Voy a filmar el patio. Estos son mis cactus. Cartus, 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 cartus. Mis plantas. La pared en la que saqué la enredadera inmunda y está creciendo una nueva de otra especie. Recolectando cartus nuevamente. ¿Qué cartus querés? ¿Lo pedís? Lo tenés. Cactus, cactus, cactus. Cactus chiquitos, cactus grandes. Higos. Tremenda higuera. Limones. Jasmín del Cabo. Jasmín de Leche. Por allá hay un jasmín de Madagascar. Laurel de Jardín. Rosales. Jasmín Timura. Allá hay un jasmín celeste. Este es el jasmín de Madagascar. Tenemos más cactus. 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 Y Cactus. Reproduciéndose. Cactus. Mec 하지만. Lo modified está bleu ingCheckando. En元íz deン. Pouca или coiín. 熊.